¿Qué tal amigos? Espero se encuentren bien. Ahora les tengo aquí un escrito que dice ejercicios de práctica, ¿ok? Como ustedes pueden ver, primero tenemos What's on your mind? What's on your mind? ¿Qué tienes en mente? Luego tenemos It's so nice to see you. Es un gusto verte. ¿Ok? Luego tenemos What makes you think so? ¿Qué te hace pensar eso? Luego tenemos abajo Are you serious? ¿Hablas en serio? Luego tenemos Don't scare me. No me espantes. Luego tenemos I have no idea. I have no idea. No tengo idea. Algunas palabras se escriben igual, pero al momento de pronunciarlas cambia, ¿ok? Entonces les digo que es I have no idea. Es no tengo idea. Y por último tenemos That's awesome. That's awesome. Eso es sorprendente. That's awesome. Para que ustedes tengan una pronunciación, una buena pronunciación, les recomiendo que traten de imitar mi voz en cada ejemplo, ¿ok? Para que si ustedes tengan una buena pronunciación, les comento algo, en todos los países enseñan inglés, pero no hay nada como el acento americano, porque en los países de habla hispana no tienen el mismo acento. Yo se los digo porque yo tengo familia en México y me dicen que la forma de pronunciar de allá no suena igual que aquí, les doy un ejemplo. Allá para decir estoy comiendo, dicen I am eating, I am eating, cuando aquí la pronunciación correcta es I am eating, eating, ¿ok? Así que allá lo pronuncian como se escribe, ¿ok? Pero algunas letras cambian, si lo hablas como un nativo, las letras cambian el sonido, ¿ok? Así que les recomiendo si tienen planeado algún día visitar Estados Unidos o si están aquí en Estados Unidos y quieren aprender el inglés bien como es, pues este es el canal sugerido y para que ustedes aprendan la forma como se habla aquí, ¿ok? De esa forma, el día que ustedes le pregunten algo a algún americano, el americano les va a entender a la perfección, ¿ok? Pues sin más ni menos, les deseo éxito en los estudios. Hay muchos canales de inglés, ¿ok? Bien, estoy diciendo que este es el mejor, pero yo he estado en muchos canales de esos revisando realmente el acento de los profesores y pues lo enseñan bien, pero el acento no es como el de aquí. Lo enseñan desde sus países de origen y como les digo, el acento tiene que ser de aquí, de Estados Unidos. Yo tengo aquí 27 años ya en Estados Unidos desde el 93 y fui dos años a la escuela. No digo que mi inglés sea al 100% perfecto, pero sí les puedo asegurar que es un 80% perfecto, ¿ok? Así que pues, les deseo mucha suerte en sus estudios y sigan adelante. Gracias. Gracias.